Bueno, pues nos encontramos ya en el stand de Marbella. Como podemos ver, todo está preparado para recibir a todo el mundo y dar información de lo que nuestra querida Marbella, tanto gastronómicamente como históricamente y todo este paisaje de playa y montaña que tiene Marbella. Vemos a la derecha que está ya preparado el señor Romero. Pepe Romero tiene aquí su stand en el cual va a desgustar los productos típicos del Mediterráneo. Como me imagino que aún no lo he visto, ese chanquetito revuerto con huevo que es una de las especialidades de su restaurante Nuevo Reino y Calacalúa. Bueno, vamos a intentar hablar con algunos miembros de la organización para que nos cuente pues cómo transcurrió anoche, que fue la noche de la presentación y lo que va a acontecer durante estos días que se presenta en Marbella. ¿Qué se trae a FITU? La Feria Internacional de Turismo y qué turismo es el que piensa gastar para este año 2016. Bueno, Pepe ya está preparado con todo su equipo. Pepe Romero representa estos restaurantes típicos de Marbella con esa gastronomía como es el restaurante Nuevo Reino y Calacalúa. Bueno, todo su equipo se ha traído y el producto de allí, claro, de Andalucía. ¿No, Pepe? Buenos días. Buenos días. Bueno, todo preparado, ¿no? O casi, no queda nada. A no sé si terminamos a las nueve, pero como las credenciales no nos las han dado hasta hace un rato, pues ahora estamos liados hasta la coronilla. ¿Cuánto personal te has traído? Nueve. Ahora, ten en cuenta que ahora hay que preparar las patatas a los pobres, hay que ir preparando el pescado, todas las cosas. No hemos podido meter... Este venezolano no ha podido meter las cosas, estamos buscando a ver cómo nos puede meter porque no hemos tenido las credenciales hasta las nueve y media y aquí estamos liados porque tenemos que meter mesas, tenemos que meter cosas y estamos liados. Bueno, ¿cómo fue anoche la gala de presentación? La gala de presentación fue una auténtica maravilla, de verdad. El coste estuvo fenomenal, la cena fenomenal, un espectáculo también muy bueno. De verdad que estuvo de diez para arriba, un diez sobresaliente. Estupendo, pues te dejamos que estás organizándolo todo y luego venimos a probar la gastronomía de Marbella, aunque ya podemos dar fe que es lo mejor que hay en el mundo, pero luego venimos para ver cómo han quedado. Tú descuidas que dentro de, yo creo, en una hora está todo funcionando, vaya. Yo creo que en una hora vamos a funcionar y esperamos que puedan entrar más cosas. Bueno, Pepe, yo sé que tú eres una de las personas que hace imposible que Marbella estén aquí también, porque todos los años hemos hablado juntos y tú decías, no, yo no voy a fin tú porque Marbella no tiene un stand, ¿no? Y este año ya tú estás aquí porque Marbella tiene su stand. Hombre, yo siempre le he dicho que Marbella debía de tener un stand. Entonces, cuando entró el Partido Popular, hicieron, puso un stand. Yo me ofrecía a hacer igual que ahora, me ofrecía para esto. Y 15 días antes me dijo José Hernández, el de turismo, que no, que ya lo iba a hacer Benaví, me quedé con los hoteles cogidos, tuve que pagar los hoteles sin utilizarlos, lo pagué todo. O sea, que tuve una trasta gorda y lo tenía todo preparado, igual que ahora lo tenía todo preparado, pero es que aquí han cumplido. Qué estupendo, Pepe, pues ya estemos hablando estos días. Y yo tengo que cumplir también, ¿eh? Es el primero que cumple, ya lo sé yo. No, 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 no. No, 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 no.